Música Primera parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha por Miguel de Cervantes Saavedra Capítulo 26 Donde se prosiguen las finezas que de enamorado hizo Don Quijote en Sierra Morena y volviéndose a contar lo que hizo el de la triste figura después que se vio solo dice la historia que así como Don Quijote acabó de dar las tumbas o vueltas de medio abajo desnudo y de medio arriba vestido y que vio que Sancho se había ido sin querer a guardar a ver más andeses se subió sobre una punta de una alta peña y allí tornó a pensar lo que otras muchas veces había pensado sin haberse jamás resuelto en ello y era que cuál sería mejor y le estaría más a cuento imitar a Roldán en las locuras desaforadas que hizo o a Madiz en las melancólicas y hablando entre sí mismo decía Si Roldán fue tan buen caballero y tan valiente como todos dicen ¡Qué maravilla! Pues al fin era encantado y no le podía matar nadie si no era metiéndole un alfiler de a blanca por la planta del pie y él traía siempre los zapatos con siete suelas de hierro aunque no le valieron tretas contra Bernardo del Carpio que se las entendió y le ahogó entre los brazos en Roses Valles pero dejando en él lo de la valentía a una parte vengamos a lo de perder el juicio que es cierto que le perdió por las señales que halló en la fontana y por las nuevas que le dio el pastor de que Angélica había dormido más de dos siestas con Medoro un morillo de cabellos enrizados y paje de agramante y si él entendió que esto era verdad y que su dama le había cometido desaguisado no hizo mucho en volverse loco pero yo ¿cómo puedo imitarle en las locuras si no le imito en la ocasión de ellas? porque mi dulcinea del toboso os haré yo jurar que no ha visto en todos los días de su vida moro alguno así como él es en su mismo traje y que se está hoy como la madre que la parió y haría el agravio manifiesto si imaginando otra cosa de ella me volviese loco de aquel género de locura de Roldán el Furioso por otra parte veo que Amadís de Gaula sin perder el juicio y sin hacer locuras alcanzó tanta fama de enamorado como el que más porque lo que hizo según su historia no fue más de que por verse desdeñado de su señora Oriana que le había mandado que no pareciese ante su presencia hasta que fuese su voluntad de que se retiró a la peña pobre en compañía de un ermitaño y allí se hartó de llorar y de encomendarse a Dios hasta que el cielo le acorrió en medio de su mayor cuita y necesidad y si esto es verdad como lo es para qué quiero yo tomar trabajo ahora de desnudarme del todo ni dar pesadumbre a estos árboles que no me han hecho mal alguno ni tengo para qué enturbiar el agua clara de estos arroyos los cuales me han de dar de beber cuando tenga gana viva la memoria de Amadís y sea imitado de don Quijote de la Mancha en todo lo que pudiere del cual se dirá lo que del otro se dijo que si no acabó grandes cosas murió por acometellas y si yo no soy desechado ni desdeñado de Dulcinea del Toboso bástame como ya he dicho estar ausente de ella ea pues manos a la obra venid a mi memoria cosas de Amadís y enseñadme por donde tengo de comenzar a imitaros mas ya sé que lo más que él hizo fue rezar y encomendarse a Dios pero que haré de rosario que no le tengo en esto le vino al pensamiento como le haría y fue que rasgó una gran tira de las faldas de la camisa que andaban colgando y diole once ñudos el uno más gordo que los demás y esto le sirvió de rosario el tiempo que allí estuvo donde rezó un millón de ave marías y lo que le fatigaba mucho era no hallar por allí otro ermitaño que le confesase y con quien consolarse y así se entretenía paseándose por el pradecillo escribiendo y grabando por las cortezas de los árboles y por la menuda arena muchos versos todos acomodados a su tristeza y algunos en alabanza de Dulcinea mas los que se pudieron hallar enteros y que se pudiesen leer después que a él allí le hallaron no fueron más que estos que aquí se siguen árboles, hierbas y plantas que en aqueste sitio estáis tan altos, verdes y tantas si de mi mal no os holgáis escuchad mis quejas santas mi dolor no os alborote aunque más terrible sea pues por pagaros escote aquí lloró don Quijote ausencias de Dulcinea del Toboso es aquí el lugar a donde el amador más leal de su señora se esconde y ha venido a tanto mal sin saber cómo o por dónde tráele amor al estricote que es de muy mala ralea y así hasta henchir un pipote aquí lloró don Quijote ausencias de Dulcinea del Toboso buscando las aventuras por entre las duras peñas maldiciendo entrañas duras que entre riscos y entrebreñas haya el triste desventuras y diole amor con su azote no con su blanda correa y en tocándole el cogote aquí lloró don Quijote ausencias de Dulcinea del Toboso no causó poca risa en los que hallaron los versos referidos el añadidura del Toboso al nombre de Dulcinea porque imaginaron que debió de imaginar don Quijote que si en nombrando a Dulcinea no decía también del Toboso no se podría entender la copla y así fue la verdad como él después confesó otros muchos escribió pero como se ha dicho no se pudieron sacar en limpio ni enteros más de estas tres coplas en esto y en suspirar y en llamar a los faunos y silvanos de aquellos bosques a las ninfas de los ríos a la dolorosa y húmeda eco que le respondiese consolasen y escuchasen se entretenía y en buscar algunas hierbas con que sustentarse en tanto que Sancho volvía que si como tardó tres días tardara tres semanas el caballero de la triste figura quedara tan desfigurado que no lo conociera la madre que lo parió y será bien de jalle envuelto entre sus suspiros y versos por contar lo que le vino a Sancho Panza en su mandadería y fue que en saliendo al camino real se puso en busca del del Toboso y otro día llegó a la venta donde le había sucedido la desgracia de la manta y no la hubo bien visto cuando le pareció que otra vez andaba en los aires y no quiso entrar dentro aunque llegó ahora que lo pudiera y debería hacer por ser la del comer y llevar en deseo de gustar algo caliente que había grandes días que todo era fiambre esta necesidad le forzó a que llegase junto a la venta todavía dudoso si entraría o no y estando en esto salieron de la venta dos personas que luego le conocieron y dijo el uno al otro dígame señor licenciado aquel del caballo no es Sancho Panza el que dijo el ama de nuestro aventurero que había salido con su señor por escudero si es dijo el licenciado y aquel es el caballo de nuestro don Quijote y conocieronle también como aquellos que eran el cura y el barbero de su mismo lugar y los que hicieron el escrutinio y acto general de los libros los cuales así como acabaron de conocer a Sancho Panza y a Rocinante deseosos de saber de don Quijote se fueron a él y el cura le llamó por su nombre diciéndole amigo Sancho Panza ¿a dónde queda vuestro amo? conociólos luego Sancho Panza y determinó de encubrir el lugar y la suerte donde y cómo su amo quedaba y así le respondió que su amo quedaba ocupado en cierta parte y en cierta cosa que le era de mucha importancia la cual él no podía descubrir por los ojos que en la cara tenía no no dijo el barbero Sancho Panza si vos no nos decís dónde queda imaginaremos como ya imaginamos que vos le habéis muerto y robado pues venís encima de su caballo en verdad que nos habéis de dar el dueño del Rocín o sobre eso Morena no hay para qué conmigo amenazas que yo no soy hombre que robo ni mato a nadie a cada uno mate su ventura o Dios que le hizo mi amo queda haciendo penitencia en la mitad de esta montaña muy a su sabor y luego de corrida y sin parar les contó de la suerte que quedaba las aventuras que le habían sucedido y cómo llevaba la carta a la señora Dulcinea del Toboso que era la hija de Lorenzo Corchuelo de quien estaba enamorado hasta los hígados quedaron admirados los dos de lo que Sancho Panza les contaba y aunque ya sabían la locura de Don Quijote y el género de ella siempre que la oían se admiraban de nuevo pidieronle a Sancho Panza que les enseñase la carta que llevaba a la señora Dulcinea del Toboso él dijo que iba escrita en un libro de memoria y que era orden de su señor que la hiciese trasladar en papel en el primer lugar que llegase a lo cual dijo el cura que se la mostrase que él la trasladaría de muy buena letra metió la mano en el seno Sancho Panza buscando el librillo pero no le halló ni le podía hallar si le buscara hasta ahora porque se había quedado Don Quijote con él y no se le había dado ni a él se le acordó de pedírsele cuando Sancho vio que no hallaba el libro fuésele parando mortal el rostro y tornándose a tentar todo el cuerpo muy apriesa tornó a echar de ver que no le hallaba y sin más ni más se echó entre ambos puños a las barbas y se arrancó la mitad de ellas y luego apriesa y sin cesar se dio media docena de puñadas en el rostro y en las narices que se las bañó todas en sangre visto lo cual por el cura y el barbero le dijeron que qué le había sucedido que tan mal se paraba ¿qué me ha de suceder? respondió Sancho sino el haber perdido de una mano a otra en un estante tres pollinos que cada uno era como un castillo ¿cómo es eso? replicó el barbero he perdido el libro de memoria respondió Sancho donde venía carta para Dulcinea y una cédula firmada de su señor por la cual mandaba que su sobrina me diese tres pollinos de cuatro o cinco que estaban en casa y con esto les contó la pérdida del rucio consolóle el cura y díjole que en hallando a su señor él le haría revalidar la manda y que tornase a hacer la libranza en papel como era uso y costumbre porque las que se hacían en libros de memoria jamás se aceptaban ni cumplían con esto se consoló Sancho y dijo que como aquello fuese así que no le daba mucha pena la pérdida de la carta de Dulcinea porque él la sabía casi de memoria de la cual se podría trasladar donde y cuando quisiesen de Sildo Sancho pues dijo el barbero que después la trasladaremos parose Sancho Panza a rascar la cabeza para traer a la memoria la carta y ya se ponía sobre un pie y ya sobre otro unas veces miraba al suelo otras al cielo y al cabo de haberse roído la mitad de la yema de un dedo teniendo suspensos a los que esperaban que ya la dijese dijo al cabo de grandísimo rato por Dios señor licenciado que los diablos lleven la cosa que de la carta se me acuerda aunque en el principio decía alta y sobajada señora no diría dijo el barbero sobajada sino sobrehumana o soberana señora así es dijo Sancho luego si mal no me acuerdo proseguía si mal no me acuerdo él llegó y falto de sueño y el ferido besa a vuestra merced las manos ingrata y muy desconocida hermosa y no sé qué decía de salud y de enfermedad que le enviaba y por aquí iba escurriendo hasta que acababa en vuestro hasta la muerte el caballero de la triste figura no poco gustaron los dos de ver la buena memoria de Sancho Panza y alabaronsela mucho y le pidieron que dijese la carta otras dos veces para que ellos asimismo la tomasen de memoria para trasladarla a su tiempo tornola a decir Sancho otras tres veces y otras tantas volvió a decir otros tres mil disparates tras esto contó asimismo las cosas de su amo pero no habló palabra acerca del manteamiento que le había sucedido en aquella venta en la cual rehusaba entrar dijo también como su señor entrayendo que le trujese buen despacho de la señora Dulcinea del Toboso se había de poner en camino a procurar como ser emperador o por lo menos monarca que así lo tenían concertado entre los dos y era cosa muy fácil venir a hacerlo según era el valor de su persona y la fuerza de su brazo y que enciéndolo le había de casar a él porque ya sería viudo que no podía ser menos y le había de dar por mujer a una doncella de la emperatriz heredera de un rico y grande estado de tierra firme sin ínsulos ni ínsulas que ya no las quería decía esto Sancho con tanto reposo limpiándose de cuando en cuando las narices y con tan poco juicio que los dos se admiraron de nuevo considerando cuán vehemente había sido la locura de don Quijote pues había llevado tras sí el juicio de aquel pobre hombre no quisieron cansarse en sacarle del error en que estaba pareciéndoles que pues no le dañaba nada la conciencia mejor era dejarle en él y a ellos les sería de más gusto oír sus necedades y así le dijeron que rogase a Dios por la salud de su señor que cosa contingente y muy agible era venir con el discurso del tiempo a ser emperador como él decía o por lo menos arzobispo o otra dignidad equivalente a lo cual respondió Sancho señores si la fortuna rodease las cosas de manera que a mi amo le viniese en voluntad de no ser emperador sino de ser arzobispo querría yo saber ahora que suelen dar los arzobispos andantes a sus escuderos suelen les dar respondió el cura algún beneficio simple o curado o alguna sacristanía que les vale mucho de renta rentada amén del pie de altar que se suelen estimar en otro tanto para esto será menester replicó Sancho que el escudero no sea casado y que sepa ayudar a misa por lo menos y si esto es así desdichado de yo que soy casado y no sé la primera letra del ABC que será de mí si a mi amo le da antojo de ser arzobispo y no emperador como es uso y costumbre de los caballeros andantes no tengáis pena Sancho amigo dijo el barbero que aquí rogaremos a vuestro amo y se lo aconsejaremos y aún se lo pondremos en caso de conciencia que sea emperador y no arzobispo porque le será más fácil a causa de que él es más valiente que estudiante así me ha parecido a mí respondió Sancho aunque sé decir que para todo tiene habilidad lo que yo pienso hacer de mi parte es rogarle a nuestro señor que le eche a aquellas partes donde él más se sirva y a donde a mí más mercedes me haga vos lo decís como discreto dijo el cura y lo haréis como buen cristiano mas lo que ahora se ha de hacer es dar orden como sacar a vuestro amo de aquella inútil penitencia que decís que queda siendo y para pensar el modo que hemos de tener y para comer que ya es hora será bien nos entremos en esta venta Sancho dijo que entrasen ellos que él esperaría allí fuera y que después les diría la causa por qué no entraba ni le convenía entrar en ella mas que les rogaba que le sacasen allí algo de comer que fuese cosa caliente y asimismo cebada para rocinante ellos se entraron y le dejaron y de allí a poco el barbero le sacó de comer después habiendo bien pensado entre los dos el modo que tendrían para conseguir lo que deseaban vino el cura en un pensamiento muy acomodado al gusto de don Quijote y para lo que ellos querían y fue que dijo al barbero que lo que había pensado era que él se vistiese en hábito de doncella andante y que él procurase ponerse lo mejor que pudiese como escudero y que así irían a donde don Quijote estaba fingiendo ser ella una doncella afligida y menesterosa y le pediría un don el cual él no podría dejársele de otorgar como valeroso caballero andante y que el don que le pensaba pedir era que se viniese con ella donde ella le llevase a desfallece un acrabio que un mal caballero le tenía fecho y que le suplicaba a sí mismo que no la mandase quitar su antifaz ni la demandase cosa de su facienda hasta que la hubiese fecho derecho de aquel mal caballero y que creyese sin duda que don Quijote vendría en todo cuanto le pidiese por este término y que de esta manera le sacarían de allí y le llevarían a su lugar donde procurarían ver si tenía algún remedio su extraña locura fin del capítulo 26 que no 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 Gracias por ver el video.